Porque se da natural, ¿viste? Es más lindo, es como que ahí se reconoce la naturalidad, ¿entendés? Totalmente, totalmente, totalmente. Jamás pensé, pero cuando uno no piensa mucho, las cosas fluyen. Claro. Y al fluir, uno empieza a demostrar. Fijate que acá en las danzas, los movimientos que no son difíciles, que son los más fáciles que hay en todas las danzas, cuando se rompen los platos, la festividad, el significado, los saludos. Esa es la parte que me gusta a mí, es como una tradición linda, ahí se arma un poco el quilombo y lo esperado, ¿no? Por ahí a uno que cae en un evento de estos y no tiene la menor idea, dice, ah, a estos sí lo tengo, ¿viste? Porque eso también sucede. Y al decir, este, yo bailo griego, siempre el mayor lo asocia con Sorba. Sí. Porque la película Sorba le pegó a muchos, a muchos lados. Claro, ¿qué tal el tema ese? Exactamente, exactamente. Claro. Le tengo que hacer llegar música a usted. Sí, sí, mandanos o posteame a mí, mandame así. Ahora igualmente vamos a buscar un temita luego para pasar ahí, para hacer un cierre, digamos. Pero, este, está buenísimo. Che, y ponele, yo, para la gente que le interesa, porque es lindo también ponerle, si yo tengo un casamiento y de repente quiero ver este espectáculo. Este, hay contrataciones, ¿cómo es la movida esa? Pues, movida es, este, yo estoy en Facebook. Sí. Como Pedro Hernández. Sí, correcto. Pedro Hernández, yo te posteé ahí. Mi nombre artístico Petros. Ajá. Que significa Pedro. Sí. Que viene de piedra, duro. Ah, mirá. Duro como una roca, dicen. Quién iba a pensar que ibas a terminar danzando de esta manera, ¿no? Y, bueno, shows, ahí, tengo en YouTube, tengo Sorba, en casamiento, Petros. Petros, lo vamos a buscar ahora en breve. Está en YouTube. Este es un evento que hicimos en el Club Hípico para unas personalidades muy importantes. Ajá. Y, sí, también está Roxana Petros, o Petros Roxana. Sí. Está en YouTube. Qué lindo. Y después otras cosas que se han bajado, se han borrado, no sé por qué motivo. Sí, pero... Pedro, ¿y cuánto, disculpa ahí que te interrumpa, este, en cuánto, ahí tenemos de fondo un poquito de música griega? Este, ¿cuánto dura el evento, si ponele el baile? ¿Cómo es la movida? ¿Paran, después siguen, o es todo como una celebridad? Mira, la movida... ¿Cómo es? Claro, este, yo lo hago a medida de cuánta cantidad de artista hay en la noche. Claro, claro. Es como que un poco se va dando, ¿no? Claro. Si de repente tenemos dos o tres artistas, yo tengo que bailar dos o tres temas, nada más. Cuatro temas, los más movidos. Sí. Pero si no, este, soy solo en la noche en el evento. Qué huevos, ¿eh? Salir ahí solo ante gente. Sí, hay que salir solo y hacerla solo. Qué huevos. Tengo mi pareja que me acompaña, obvio. Claro, sí, 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 más bien. Pero, fíjate que salgo a razón de cómo sale la comida, o sea, cada plato, antes que salga el plato, salgo yo a bailar, después viene el plato. Mirá qué loco, qué bueno. Entonces se va llevando media hora, 45 minutos, y después no me quieren dejar ir. Claro, claro, porque es como una cosa que también ayuda, es como el vinito de la mesa, ¿no? Que ayuda, ahí están poniendo más griego, la gente está posteando algunos en YouTube. Qué lindo, tiene mucho ritmo, mucho, como que sí, te pide que se te mueven solas las patitas, ¿viste? Y te pide, te pide porque de ahí deriva al árabe. Claro, sí, sí, sí. Ya están movidos, están con el estómago bien, bien relajaditos, entonces ya empieza la música árabe, porque, o sea, digo árabe porque se le llama chisteteli en griego. Ajá. Es la música, la danza del vientre. Claro, sí, 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 sí. Es la danza árabe. Porque hay historias sobre eso, porque no voy a contar la historia ahora. Pero, y de ahí empieza a arrancar la demás música, o sea que somos los finalistas. Ya, somos los finalistas del show y ahí continúa, ¿sí? Me imagino que en principios de esto, o sea, se hacía con instrumentos en vivo, ahora se llega a hacer algunos eventos, ¿sí? Sí, sí, sí. Si contratan el evento a la orquesta, vamos con la orquesta. Ah, qué bueno, qué bueno. Y cómo está conformado, ya más o menos para ir redondeando la nota, ¿cómo está conformado una orquesta de griego? Bueno, la orquesta va el baterista, el batero. Sí. Van dos o tres buzuquistas. Ajá. Buzuquistas tocan el buzuki. ¿Y qué es eso? Perdón. El buzuki es como una mandolina. Ajá. Una mandolina es una guitarra china. Sí, 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 sí. ¿Qué es ese sonido muy particular? Así como, no llega a ser un banjo, pero anda por ahí. ¿Fangio? Anda, eh, tiene panza este, el banjo no tiene panza. Ah, ok. Como el laud, como el laud es. En la película, la mandolina de Capitán Corelli, es griega, se ve, este, ahí van a ver la mandolina, que es parecido al buzuki. Buzuki, ok. Buzuki. ¿Y después qué, para complementar? Después lleva una guitarra, una guitarra y ellos mismos cantan, obvio, cantan todos temas en griego. Claro, qué lindo, qué lindo. ¿Son muchos cantantes mayormente o es uno solo? No, 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 cantantes uno, dos, nada más, pero además se falta mucho más. Qué lindo. Y con respecto al baile, el baile, la danza con mi pareja la hacemos solo o llevamos, según el evento, más, este, se hace más grande el grupo. Claro. Más muchachos, más chicas, según, depende de lo que pidan. Che, ¿y siempre se sale con el atuendo, digamos, clásico, así de griego, el arreglamento? Relativo. Claro. Relativo. Hay danzas y hay eventos que lo requieren. Claro. Y hay otro que no, porque no hace. Y vos podés salir así como estás de ocasión y ponerte a bailar, digamos. No, suelo usar, este, la ropa común, este, pantalón, las botas, sí, obvio, una camisa común, es relativo, es todo relativo del evento que es lo que pidan, ¿sí? Sí, sí, perfecto. Bueno, qué lindo, Pedro, yo quería, este, un poco tenernos acá, este, más adelante, cuando nos vayamos informando un poco, somos bastante ignorantes en cuanto al tema, pero nos gusta, así que más adelante, cuando indaguemos nosotros un poco más, te vamos a volver a llamar para que nos sigas contando sobre esto, cómo se arma más de cero y ojalá podriamos un día ir a verte. Pero, por favor, siempre hay este evento que se puede venir. Qué bueno, eso me encantaría. Así que, bueno, Pedro, te agradezco de todo corazón, sos un genio. Gracias, gracias. Este, y esperemos que, que esto siga para adelante con todo y, bueno, este, ahí para la gente, Pedro Hernández, lo buscan en Facebook, este, y enseguida, o buscan por YouTube, van a poder ver un poco más sobre él y de lo que se trata esto. Así que, buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias, Pedro, te mando un fuerte abrazo con todo el cariño que tengo. Los voy a, los voy a saludar en griego. Dale. Polica, Efgaristópolí. ¡Eso! 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 ¡Eso, mira, cómo es! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Yasu? Polica, Polica, muy bien. Efgaristópolí quiere decir muchas gracias. Bueno, buenísimo. Gracias, Eugenio. Así pasaba. Ídolo. Te quiero, Pedro. Calinista. Calinista, buenas noches. Buenas noches. Ahí estaba. Calinista. Gracias, Pedro. Te queremos mucho. Un abrazo grande. Un abrazo para todos. Chau, chau. Hasta luego. El Genio Escondido. Ahí venimos de la tanda. Ahí venimos.